Nacida en Polonia, Stanislava era hija de un matrimonio católico. Con 20 años se casó con Bronislav Leszczynski, con el que tendría cuatro hijos. Tras la invasión de Polonia por parte de Alemania, Stanislava y su esposo ayudaron a los judíos con alimentos y documentación falsa, hasta que fueron descubiertos por la Gestapo. Bronislav logró escapar, pero Stanislava y sus hijos fueron separados y enviados a diferentes campos de concentración. Cuando Stanislava llegó a Auschwitz, las mujeres embarazadas eran asesinadas tras dar a luz. Si sus bebés tenían apariencia aria, eran enviados a orfanatos alemanes, si no, eran abogados en barriles. A Stanislava se le asignó la tarea de matrona. Organizó grupos de nodrizas que pudieran amamantar a los recién nacidos, a los que realizaba una pequeña marca en el brazo, con la esperanza de ser reunidos con sus madres biológicas tras la guerra. En 1945 fue liberada tras haber asistido a más de 3.000 mujeres en condiciones infrahumanas. Meses después, consiguió reunirse con sus hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.